Mañana será un día histórico, serán reveladas las primeras imágenes de un agujero negro, uno de verdad, no uno simulado por una computadora. El investigador, Laurent Luanaj, de la UNAM y otros mexicanos forman parte de Event Horizon Telescope, una red de telescopios que desde hace dos años investiga los hoyos negros. No, no está hablando de su exnovio ni de su exnovia, no, está hablando de los hoyos negros del espacio. Aquí le voy a tener todos, todos los detalles.